Hey como están todos, soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Champions League y esta vez estamos con una nueva guía y esta vez le tocó a nuestra querida Winona una maga que es brutal en early y brutal en late es una maga que tiene todo lo esencial, tiene ceseo, tiene una ulti que es bestial así que vamos a hacer una guía de este héroe como pasiva tenemos corrupción de arma reduce la resistencia mágica enemiga de 5 a 12 durante 3 segundos y acumula hasta 3 veces como primera habilidad tenemos impacto arcano lanza una onda mágica hacia el objetivo que provoca 320 de daño mágico a los oponentes pues muy bien, esta habilidad sirve más que todo también para cesear un poquito y también para limpiar wave que también viene muy bien singularidad como segundo habilidad dispara una singularidad mágica al enemigo objetivo inflinge 195 de daño y aturde durante un segundo como te digo tiene bastante ceseo este héroe así que viene perfecto para el tema de gankear viene espectacular que no se vocalizar hoy baile mágico como ulti obtiene un escudo que absorbe el 200 de daño y se canaliza durante 6 segundos libera balas de un vacío enemigo cercano al aleatorio cada 0.3 segundos que quiere decir esto que el combo perfecto para meter aquí va a ser 2 metes el 1 y de 1 te lanzas con la ulti para matarlo o viceversa puedes meter el 2, metes la ulti y si se queda 1 de vida lo rematas con la 1 en lo personal un mago que creo yo que tiene lo necesario para poder destrozar en early y también para aguantar bastante en late así que vamos a verlo de hecho el único que estoy esperando en este momento es a Salome vamos a ver este 5 de septiembre que tal va a estar el mago a ver si le quita ese puesto a Winona así que nada los dejo con la partida pues bien hoy al parecer nos toca jugar de mid tenemos una pequeña ventaja creo yo porque ellos no tienen mago así que voy a hacer todo lo posible para no manquearla voy a hacer todo lo posible para jugarla bien y aprovechar esa pequeña ventaja que tenemos ellos tienen 2 AD carry tienen a Valena y tienen a Adele Adele es un poco molesta ya sabemos lo molesto que puede ser pero bueno va a ser un invade soya no sé si será lo correcto pero vale voy a intentar subir al 2 rápido en caso de que la eh que hace mi cara aquí voy a tener a Miquel en medio en serio pensé que iba a tener a Adele la verdad pensé que iba a tener a Adele eh pero como te la juegas no como te la juegas vale ya tengo el 2 así que tengo ventaja en este caso voy a marcar que está por aquí que puede estar por aquí de hecho voy a bajar también yo me sigue Miquel Miquel me sigue a donde a donde vale vamos a a cogernos esto un poquito la verdad que no peguen que no peguen en línea y voy a subir que quieres que te diga soya quedó bien tocada la verdad vale Miquel lo está haciendo bien o mal mira no sé voy a seguir yo no sé que poner mira voy a potenciar el daño ya vamos a potenciar el daño tengo que aprovechar que no tienen ellos magos así que vale Miquel si es inteligente se tiene que estar buildeando defensa mágica efectivamente que listo es vale tengo que buildearme entonces yo eh tengo que estarme buildeando perforación mágica pero como no conozco muy bien los ítems en este momento va a ser un poco complicado la verdad así que tengo que estar viendo eh básicamente entienda así que vamos allá que no le bajo nada vale eh magia no sé no sé cuál cuál generará la verdad perforación mágica para empezar las botas son eh defensa magica no es hay una que da perforación mágica pero no estoy seguro reducción de enfriamiento aliado abatido uff ahí 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 dieron duro vale voy a tirar la ult vale bien esto va a estar complicado la verdad no las botas no las voy a coger todavía vale vamos a limpiar esto vámonos a base y vamos a buscar rápido cuál cuál es el ítem que estoy buscando la verdad que hay un hay un defensa física este no es reducción de control velocidad de movimiento aumenta hay una que daba perforación mágica si yo no me equivoco esta penetración mágica compramos esta mejor vale ya está mientras tenga mientras tenga bastante penetración mágica va a ser suficiente para que en teoría no pase nada malo con no tenga problemas con Mikal vale enemigo abatido voy a bajar para ayudar voy a marcar por si acaso que pueden estar acá arriba así que tengan cuidado efectivamente y no sé si si bajarán acá no mira voy a aprovechar magia debe haber alguno que me dé más perforación mágica eso me pasa mira eso me pasa básicamente por no por no estar como se llama al tanto con las con los ítems más que todo mira voy a voy a marcar ataque voy a marcar ataque vale perfecto uno muerto así que me viene muy bien Mikal puede estar bajando por aquí que pasa hombre que pasa vale no me va a matar así que no me preocupo la verdad no me mata así que no me preocupo la verdad vale bien 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 y si lo puedo matar pues estaría estaría espectacular la verdad vale genial pues muy bien la verdad tengo que estar tengo que estar pendiente de eso voy a estudiarme lo prometo voy a estudiarme todas las builds porque no puedo estar haciendo este tipo de cosas en una partida y peor si es un arranque ya que eso me congestiona bastante porque evidentemente estoy perdiendo bastante tiempo y joder la están pasando muy mal abajo si 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 la están pasando muy mal la pasaron muy mal y se hizo balena lo peor la kill no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a limpiar la build que llega acá limpiamos esta wave me da igual me da igual limpio esto ya estoy limpio de las dos eso no me da a ver si soya quiere venir a defender esta soya 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 contaba contigo soya que mala suerte que mala suerte vale ok perfecto perfecto y si es voy a ir por esto sale aquí sale aquí vale necesito penetración mágica y no se como hacerlo cuidado 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 vale tranquilicemos tranquilicemos no se que me estoy haciendo ahora es que estar haciendo estar haciendo esto en como se llama mira me la tendré que jugar y la tendré que jugarla de esta manera vale 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 como tengo un cooldown bastante en serio tengo todavía su ADC aquí de verdad de verdad su ADC sigue aquí vale tranquilicemos tranquilicemos su ADC está aquí todavía eso lo sé su ADC sigue su ADC sigue no para no para su ADC vale mientras mira mientras yo lo prefiero no el 1 tengo que potenciar yo lo prefiero porque mientras estén aquí molestando tengo 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 las puertas abiertas para yo molestar acá si ves es que su ADC sigue acá en todo momento sigue aquí así que yo lo prefiero mil veces lo prefiero voy a marcar un poquito que se agrupen vale me lo llevo de primera y me voy como te digo yo lo prefiero uff no 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 valiana está solita abajo valiana está sola abajo valiana está sola abajo a ver si puedo no creo yo pero porque sube porque subió nuestra balena no tenía que haber subido le dio una torre gratis posiblemente le dio una torre gratis que mala suerte yo subo le regalaste una torre chico le regalaste una torre como va su Mikal su Mikal va 0-3 ok y se hizo en serio en serio macho están están un poquito en la shed abajo la verdad abajo están un poquito en la shed así que voy a ir a limpiar ya te digo yo ya te digo yo no 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 puedo no puedo es que tengo a soya y tengo a Mikal acá arriba va en un segundo que me descuide y ya están ya están tirándome la torre también y la torre de mit es bastante importante la verdad es que ya está ya estamos de nuevo miro cuánto baja dios está rotísimo esa mierda vale no buena aquí lo hice bien me metí atrás de de Cleo porque si no me mataba me metí atrás de Cleo si no estaba muertísimo la verdad así que vale vamos de nuevo ok bien lo hizo bien soya allá arriba así que tengo que tengo que encargarme más que todo de Adele Adele es un problema bastante grande así que tengo que hacer todo lo posible para para que no me de los los disparos vale tenemos aquí a 3 cuidadito con eso vale ok aquí me meto yo vale ok 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 perfecto perfecto cuidado que vale Adele está arriba vale Adele está arriba así que perfecto retiramos 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 si tú me marcas retiramos si tú me marcas retiramos si es una buena idea la verdad deberíamos hacernos el sentinela y aprovechar que tenemos que tiene 3 muertos bueno ya 2 en este momento pero creo que aquí fuimos bastante lentos bueno bueno no importa si ya se lo hizo pues menos mal la verdad porque habíamos lo habíamos hecho mal ahí teníamos que ir directamente por objetivo ya saben que un MOBA más que todo son objetivos hay que hacer siempre objetivos vale tengo que tener cuidado con aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está perfecto 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 vale pegamos aquí pegamos aquí tiro ulti aquí te la jugaste un poco la verdad vale vale bien no atrás bien 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 ok es que la ulti este mira este para mi es el mejor soporte que hay la verdad matenla 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 eso de ahí vale muy bien muy bien la verdad muy bien muy bien muy bien ahí la estudiamos perfectamente eh idonis creo que es idonis no estoy seguro como se llama pero a ver si podemos usar esta torre de aquí a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte vale vale perfecto perfecto no vamos no vamos no vamos retiramos retiramos no no espera espera vienen 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 es que como te me quedas a eso de vida como se me queda a eso de vida vieron a cuanto de vida se quedo es que mira les congestiona bastante el hecho el hecho de no tener no tener mago bien bien balena murio mientras balena muera yo estoy muy contento de la vida la verdad no te voy a mentir mientras balena muera yo estoy muy contento de la vida vamos muy mal de oro la verdad y me sorprende me sorprende y tan mal de oro loco vale aquí tiré aquí tiré la skill del pánico la verdad la skill del pánico mira mira es que es que es que esa ulti es buenísima esa ulti es buenísima déjame ver como se llama es que siempre me olvido judith judith es fuerte 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 el tema de curar a los compañeros de por si ya me parece una locura pero que lo cure tan rápido y te sube la vida tan deprisa es que ya es una barbaridad la verdad me parece una locura ese campeón en concreto como soporte me parece muy bien así que voy a ver si cuanto pueda me lo compro porque está increíble la verdad está increíble 24 9 que llevamos vale vamos también le doy le doy 18 18 18 18 likes que tiene soya cuanto lleva lleva 8 0 bueno yo llevo 5 0 10 la verdad así que tan mal tan mal tampoco voy tan mal tampoco voy vale voy a voy a intentar vale es que me están viendo de todas formas voy a intentar ocultarme pero de todas formas me están viendo vale 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 cuidado con esa venga 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 a tu casa ya vas a campearme ya me vas a campear ya me vas a campear vale esa es te lo juro que creo que ella ni siquiera se lo esperaba no se lo esperaba para nada pero es que me estaba tocando mucho las narices esa de él loco no paraba de hacerme focus a mi que es normal debería hacerme focus a mi que soy creo que yo en ese momento era el que tenía menos vida o el que era más frágil así que vale hacemos esto y nos vamos por acá ya nos vamos nos vamos nos vamos creo que las botas que llevo son las esenciales ya que todo el mundo creo que se está bulgeando no de hecho no mira casi no hay defensa mágica de por si solamente Mika es el único que tiene defensa mágica pues está bien está mal la verdad deberían bulgearse defensa mágica ya que soy el único que soy el mago ahí así que deberían aprovecharlo y aprovechar y bueno deberían aprovechar de que ellos no tienen mago para por lo menos bulgearse full AP full defensa AP pero bueno tampoco mucho porque si no los otros le van a hacer daño pero me refiero por lo menos que tengan algo de protección contra la magia porque si no va a ser difícil pues vale llegué ya llegué hombre buenos días ¿cómo está? cuidado cuidado bien 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 espérate 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 eh eh que está eh bien bien es que Winona también está muy fuerte oye no 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 me hizo el focus a mí me hizo el focus a mí qué mala suerte qué mala suerte bueno 7-1-15 bueno no está muerta mal no sé si podremos acabar ahora la verdad damos otro like 24 que lleva esa soya es que es una maldita locura es una maldita locura mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso pues nada acabamos la partida ya uff uff no sé en qué puesto quedamos la verdad primer lugar ojo nos llevamos el MVP mira eso no me lo esperaba la verdad pero para nada eso no me lo esperaba para nada la verdad así que nada nada pues nada chicos muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse recuerden que subí un video todos los días un beso un saludo ahora los dejo chaito un saludo y y y y y y y